Alien fumeta, el único alien que habita el planeta. Alien fumeta, canutos, petardos y porros y petas. Alien fumeta, el único alien que habita el planeta. Alien fumeta, canutos, petardos y porros y petas. Fumeta, el único alien que habita el planeta. Alien fumeta, canutos, petardos y porros y petas.